¿Qué big encajaría bien en los Warriors? Alguien como Rachel Holmes puede tener sentido y parece que va a estar saliendo de Sacramento perfectamente porque no encaja en absoluto con Nomanta Sabonis. Y me gusta como ese rimroller y algo versátil y móvil. Tampoco necesitan un big super potente, sobre todo porque es que no tienen la necesidad de pagarle tanto a un jugador porque al final en muchas ocasiones van a querer optar por meter a Draymond Green como center y sentar ese big. Y si ves un jugador como Rudy Gobert cobrando 40 millones de dólares cuesta más justificar pagarle eso a alguien al que vas a querer sentar en tus momentos decisivos. Costa que Rachel Holmes, una cosa que me preocupa, es que parece ser que lo han denunciado por... O sea, su expareja lo ha denunciado porque el hijo que tienen en común o la hija que tienen en común llegó con heridas a casa y vamos, que lo han denunciado por maltrato infantil. Y si eso sale adelante, si eso es real, mal, muy mal. Pero bueno, desde un punto de vista baloncestístico es quien más me encaja y quien me parece más viable de conseguir.